Hola a todos, yo soy Brenda Montes de Oca, estoy a cargo del equipo de inversiones en Cubo Financiero. Y les voy a platicar un poquito acerca de la historia de Cubo. Nosotros empezamos a operar en el año 2012. Ahora algo bien importante es que las cuentas son confidenciales. Nadie sabe los saldos que tienen cada uno de los integrantes del grupo. Lo único que saben es que tienen la tasa del, por ejemplo, del 11.55 y que están en el nivel 8, por ejemplo. Entonces la idea es que esto se vaya permeando con la gente que está alrededor y así la gente pueda ganar más. Creo que es algo de las cosas más importantes que tiene Cubo en este tema de inclusión. El primero yo creo que es llegar a las personas que más podamos, que tengan acceso. Y no tanto hasta a un celular muy sofisticado, con que puedan tener acceso a aplicaciones. Con eso pueden tener una gran oportunidad de empezar a formar su patrimonio financiero.